La periodista y escritora Mayra Montero analizó el reggaetón más allá del género musical y lo planteó como la verdadera literatura fronteriza del Caribe, donde son antifronterizos. Es un asunto de palabras, de palabras que se dicen principalmente en español y que en español las repiten los americanos jóvenes en Estados Unidos. En la charla Literaturas Fronterizas, de la Bienal Mario Vargas Llosa, la novelista nacida en Cuba y radicada en Puerto Rico, comparó a Bad Bunny con el poeta Buskowski, quien dedicó parte de su obra a la mujer y al sexo. Él tiene una canción que se llama Amor Foda, que es una frase brasileña, una que quiere decir que se jode el amor, amor foda, que se parece mucho, sin que él sepa quién es Buskowski, porque él es en su vida. Se parece muchísimo a la sustancia de, a la puta que me robó mis poemas. Se parece mucho a eso. Tiene otra que se llama, yo tengo mis preferidas y soy especialista en Bad Bunny. Tiene una que se llama Soy Peor, que escribí yo este, antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, peor, peor. Mayra Montero expuso que en el Caribe en realidad no hay fronteras y que el resultado es una mezcolanza idiomática. El chileno Carlos Franz describió las fronteras como líneas imaginarias, que dividen lo que naturalmente está unido. Después de que Europa invadió América, América se ha vengado invadiendo el mundo con el reggaetón. Así que estamos a mano. El narrador y ensayista Alberto Chimal expuso que las fronteras como líneas imaginarias ya no solo dividen a las naciones, sino también a las personas con sus familias y vecinos y se levantan en un mundo virtual. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias!